¡Vamos a meter el balón Cialer, centro de Cialer, arriba el cabezazo! ¡Vamos a meter el balón Cialer, arriba el cabezazo! ¡El portero Hermosa salvó el pórtico del equipo trujillano! ¡Vamos a meter el balón Cialer! Y Recalde, tú habías hecho una muy buena observación ante la expulsión de Alemano, que está ahora... ...también en el Juan Aurista. Ahí se mete también el Che Beltrán, balón para el Cialer, Cialer, Cialer al arco... ¡Gol! ¡Gol! ¡Y lo baila Cialer! ¡Gol! ...jugadores muy ligeros, Buenaño, Chira que ya no está en la cancha... ...y este Cialer, que habíamos dicho, los remates del primer tiempo los había hecho este chico... ...había tenido uno malo en pelota parada, muy curioso... ...pero aquí le pega bien, con confianza, con atrevimientos en la cruz al otro palo... ...es un golazo en una contra rápida. ...conseguida también con la vuelta de Cartagena al equipo titular. ...viene Alianza, centro por abajo, el arquero Navarro, atrás va Navarro, remate... ¡Gol! ...logra hacer el desborde de Cialer por el sector derecho, acá vemos, hace un buen desborde de Cialer... ...y después lo combina con un muy buen centro. Consigue Galese interceptarla a medias, después Franco Navarro participa... ...le deja la pelota a Hernández, que marca así el primer gol del partido. Tercer gol de Hernández en la temporada, pero en la banca los aplausos se los llevó Renzo Cialer... ...todos fueron a aplaudir a Renzo Cialer. Hay tiro libre, ¿qué le corresponde a Alianza? De manos el equipo de Will López. A ver, centro de Cialer, la dejó pasar Navarro... ¡Gol! ...es extremadamente efectivo, lo vuelve a demostrar esta vez Navarro. Intenta controlar la pelota, no lo logra hacer bien, sin embargo, le queda justa... ...para animarse para el remate, que es muy fuerte, muy potente... ...deja sin ninguna opción a Galese, buen gol. El primer partido va a su segundo partido. Salta todo el Perú, desde el norte hasta el sur. Salta todo el Perú, desde el norte hasta el sur. ¡Feliz cumpleaños, hoy te deseamos! ¡Feliz cumpleaños, Alianza Lima! iso-toc, Alianza Lima! Cien años cumples hoy, orgullo de Perú Desde el norte hasta el sur, mi corazón te doy Suenan la guitarra y el cajón, y el pueblo mira de emoción Hoy está de fiesta, alianza alivar Mi corazón que es blanqueza, te dice en chido de emoción Que hoy nos cumplas muy feliz Cien años cumples hoy, orgullo de Perú Desde el norte hasta el sur, mi corazón te doy Suenan la guitarra y el cajón, y el pueblo mira de emoción Hoy está de fiesta, alianza alivar Mi corazón que es blanqueza, te dice en chido de emoción Que hoy nos cumplas muy feliz Salta todo el Perú, desde el norte hasta el sur Feliz cumpleaños, hoy te venciamos Feliz cumpleaños, alianza alivar Salta todo el Perú, desde el norte hasta el sur Salta todo el Perú, desde el norte hasta el sur Feliz cumpleaños, hoy te venciamos Feliz cumpleaños, alianza alivar Feliz cumpleaños, alianza alivar Feliz cumpleaños, alianza alivar Suenan la guitarra y el cajón, y el pueblo mira de emoción Hoy está de fiesta, alianza alivar Mi corazón que es blanqueza, te dice en chido de emoción Que hoy nos cumplas muy feliz Salta todo el Perú, desde el norte hasta el sur Salta todo el Perú, desde el norte hasta el sur Feliz cumpleaños, hoy te venciamos Feliz cumpleaños, alianza alivar Salta todo el Perú, desde el norte hasta el sur Salta todo el Perú, desde el norte hasta el sur Por tu destreza, a tus cien años, la gente está celebrando Salta tu lacerota, la gente te va sonando Así la vitaliza, la gente te está gritando Alianza alivar corazón, mira bienito querido Por tu destreza, a tus cien años, la gente está celebrando Salta tu lacerota, la gente te va sonando Así la vitaliza, la gente te está gritando Alianza alivar corazón, mira bienito querido Por tu destreza, a tus cien años, la gente te está celebrando Salta tu lacerota, salta tu lacerota, la gente te va sonando Así la vitaliza, la gente te está gritando Alianza alivar corazón, mira bienito querido Por tu destreza, a tus cien años, la gente te está celebrando Salta tu lacerota, salta tu lacerota, la gente te va sonando Así la vitaliza, la gente te está gritando Alianza alivar corazón, mira bienito querido Por tu destreza, a tus cien años, la gente te está celebrando Salta tu lacerota, salta tu lacerota, la gente te va sonando Así la vitaliza, la gente te está gritando Alianza alivar corazón, mira bienito querido Por tu destreza, a tus cien años, la gente te está celebrando Salta tu lacerota, salta tu lacerota, la gente te va sonando Así la vitaliza, la gente te está gritando Alianza alivar corazón, mira bienito querido Por tu destreza, a tus cien años, la gente te está celebrando Salta tu lacerota, salta tu lacerota, la gente te va sonando Así la vitaliza, la gente te está gritando Alianza alivar corazón, mira bienito querido Salta tu lacerota, salta tu lacerota, la gente te está celebrando Salta tu lacerota, salta tu lacerota, la gente te va sonando Así la vitaliza, la gente te está gritando Alianza alivar corazón, mira bienito querido Por tu destreza, a tus cien años, la gente te está celebrando Salta tu lacerota, salta tu lacerota, la gente te va sonando Así la vitaliza, la gente te está gritando Alianza alivar corazón, mira bienito querido Por tu destreza, a tus cien años, la gente te está celebrando Salta tu lacerota, salta tu lacerota, la gente te va sonando Así la vitaliza, la gente te está gritando Alianza alivar corazón, mira bienito querido Salta tu lacerota, salta tu lacerota, la gente te va sonando Salta tu lacerota, salta tu lacerota, la gente te va sonando